Vos no me entendes, no me expresas, no puedo saber cómo es que pensas Date cuenta de una vez, que me gustas, que me gustas, que me gustas Pero no sé cómo hacer para impactar, siempre es capaz de una sonrisa Tienes que esperar si nunca te vi Y ahora estás aquí, eso va a empezar, ¿cómo debo hacer? Déjate ver, te quiero conocer ¡Alto! El famoso Luther King ¿Cómo estás, madre? Sugado, digamos Cansado ¿Por la subida? Cansado de todo, ya quiero terminar Ya, madre, estoy harto ya, madre, o sea, de todas las madres del mundo se tiene que ir con la hermana Felipe Madre, yo lo dije a la madre porque me han dicho que es buena, pero yo nunca le he hablado a la madre ni nada, nada que ver, digamos ¿Será que podemos hablar de otra cosa? Es que esa madre yo no la soporto, es en serio Yo siempre le dije a la madre, a mí nunca me gustó ese mae para ella, digamos, siempre se lo dije Igual debe de ser lo que es, que ni siquiera llevan seis meses de haber terminado y el mae ha andado como con toda la escuela de danza Ahora es que está más calmadito, pero es porque tiene una nueva novia Fíjese una estúpida, la mae A mí le fue la vibra La mae y yo nos llevábamos todo bien cuando yo andaba con Felipe Sí, pero cuando terminábamos, la mae se alejó Le fue a hablar La mae, me parecen hermanos, te juro, estamos en cuenta Digo Felipe, debe andar haciendo loco en Italia, así, guapo, soltero Y como son los italianos, debe andar comportándose, pero como una zorra linfomaníaca Listo mi vena, entendi, gracias Ay, eso está lindo, todo en la onda, todo loco Ay, gracias, estamos ensayando Karina, no puedo leer, no puedo pensar, no puedo hacer nada aquí en paz ¿Cuándo va a terminar? Ya casi, pero ¿por qué te pones así? Mira, te tengo que contar, hablé con Glory Y ya le informé que viene Pili, mi prima, así, mi superprima favorita Se va a quedar acá a unos días ¿Pili? Sí ¿Pili? Mi prima Estoy súper feliz porque va a venir a visitarme mi prima Pili Y ella es la prima favorita, así, yo la quiero demasiado Y tengo tanto de no verla, así, ya quiero que llegue Y obviamente que quiero presentarle a Roberto Porque solo le paso hablando de él Y al fin lo va a poder conocer Y además, ella se quiere venir a estudiar danza Entonces, es doblemente emocionante Qué lindo, gama, lo que me hace falta es salvadoreña Que no hay que hacer un escándalo Si yo hubiera sabido que eso tú hacían a fortalecer tanto escándalo Es que Roberto no se calla nunca Entonces, básicamente lo que queremos hacer es un video arte muy loco con mucho movimiento En el que una madre, que sería vos, va en un viaje, un tren Pero en realidad, este viaje es como un sueño, un coma, o así Entonces... Buenas Hola Camila, ¿cómo está? Bien Entonces, aprovechando que vos... ¿Y cómo está Don Carlos, señora Blanca? Bien Aprovechando que vos tenés esta sabiduría, es un valerio ¿Y Felipe, cómo está? Vieras que lo va bien ¡Ve a pedazo de hijueputa! ¡A mí me respeto! ¡A mí nunca me hacía! ¿Tenés por olvidarte o...? Martín Venga Dayana es mi mejor amiga Siempre está aquí en la casa, se queda aquí a dormir Martín no tiene ningún problema, todo bien con ella Y es que somos amigas de toda la vida Desde el coli Y yo siempre la estoy aconsejando y todo Me va a hacer mucha falta cuando se vaya Voy a estar triste Pero yo se quedó mejor Porque es para que de una vez, por todas Se olvide de ese imbécil de Joely ¡Ay, no! Calla, calla, que no estoy hablando Estamos viendo a ella para cocinar ¡Hola! ¡Ay, Karen! ¿Cómo estás? ¡Demasiado bien! Miren, ella es mi prima Pili Se va a quedar unos días acá con nosotros Así que tratenla súper bien ¡Hola, Pili! ¿Cómo está? ¿Cómo el viaje? Muy chivo ¡Ay, en serio! Y, di... No sé, ¿Tenés hambre? ¡Sí! Y como quería cocinar entonces ¡Verdad! Yo quería cocinar Ay, di, ¿qué hacemos? No sé Pili siempre ha sido un poco tímida y callada Como que le cuesta un poco hablar con los chicos Y siempre ha estado en un colegio de monjas Entonces no sé cómo se va a sentir en un ambiente tan bohemio Lleno de artistas Pero ojalá que se va de pronto ¡Compid! ¡Ay, hola! Bueno, de tus cosas, vení, sentate para conversar ¿Cómo estás? A mí la púrle que nos tenemos que ir ¡Se maquillan de taxi! ¡Vamos, vamos! Está lleno, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Yo sé que hice mal Pero donde leí Felipe Yo vi la foto del mal En la... En el teléfono No me pude aguantar Y... Y vi unos cuantos mensajillos Bueno, unas conversaciones Ay, tal vez un poco más Costa Rica es súper lindo Súper fresco Es diferente allá Y toda la gente es súper linda Me ha tratado bastante bien Ay, al fin vi a Karina Tenía tanto de no verla Y él siempre ha sido como mi mejor amiga Todos son súper lindos Pero ahora estás muy lindo psy puts it boary Conos Un, dos, tres Hace Hace Y Hace Un, dos, tres ¿Cómo vin y Roberto, sos tan inteligente y dicen tantas cosas lindas de vos. Madre, mala nota, madre. Vos te estás trayendo a esa tipa aquí a la casa para que le despiertan a ellos todas esas cosas. No, nada que ver. Es algo que tenemos que hacer Roberto y yo y necesitamos a alguien con la clase de danza súper buena y ya. Esto no tiene nada que ver con Dayana y Martín. ¿Ves? No te estás sintiendo, madre. Sentite. Sentite. Pensá. Explorate más. No sé. Salite de esa zona cómoda en la que estás. A ver si te das cuenta. No entiendo a esta gente. Martín, es obvio que todavía siente cosas por Felipe. Dayana suele sufrir por Joel y yo no me miento como Milena, pero esta gente de verdad debería buscar ayuda. ¿Qué deseo no voy? ¿Te flomo? Ajá, estupenda tú. No te sabe la coreografía, te paseas en el trabajo de todo el mundo. Sos un churri, se te olvida absolutamente todo. Llegas tarde como si fueras el príncipe del ballet, aquí. ¿Verdad? No te aprendes nada, no te saben nada. Estupenda tú. Largo mi clase. Tómate la ritalina mañana y te voy a ir a clase. Gracias. Él viene pero no llega. Es un desastre. Siempre además él cree que es estupendo. Él está bien, tiene talento. Pero bueno, la danza es selectiva. Y yo creo que en este caso la danza no lo va a seleccionar porque es churri, es churri. Nanda sabe que yo soy buenísimo en esa clase. Yo quisiera a nosotros imbéciles moverse como yo. Es que Dayana se va de... sea para Francia. Le mando un mensaje y ni siquiera me lo contesta. ¿Quién se cree que es? ¿En serio? O sea, ese man entonces no ha cogido con nadie desde que terminó con vos. Yo conozco a Felipte. Y yo sé lo que leí. Ese celular de Camila, ellos se cuentan todo. Yo sé que él va a decir que pensas en mí. Ay, usted se está ilusionando. Martín, vea. Vea Martín, yo no quiero ser ni aguafiestas, ni mala onda. Pero no sea estúpido. El hecho de que no sea cogido con toda Italia no significa que quiera volver con vos. Él terminó con vos porque eras un celoso. Yo sé lo que leí, ya. Yo lo conozco. Ay, Martín. Vea. Ese maestro fue para Italia, ¿verdad? Es guapo. ¿Usted ha visto los italianos? Son guapísimos. Lo terminó usted por celoso. Y usted era celoso aquí. Ahora imagínese, ese maestro imaginándoselo a usted allá. Ay, no, no. La cantidad de celos que habría no se lo soportaría, Martín. Bueno, ya, ya entendí. Gracias. Juliana, ¿qué es eso? Parece que salió un delfín ahí, no un ser humano. ¿Usted qué? ¿Por qué me ve así? Deja verme así. Juliana. ¿Usted no ha pensado como en estar solos? ¿Usted es que yo siempre, de todo lo que me llevo a conocer, he estado como demasiadas buenas? Mariana, ¿el trabajo? Digo, no puede ser como que usted quiera llenar un vacío así de la infancia, una cosa así como, no sé, pero no siente como su energía sola. Digo, es que las personas son de una pareja, otra y así. Es como que, como que se sienten solas. Uno primero debería disfrutar estar con alguien, para que después pueda estar con cualquier persona. Marilita, tendríamos que terminar eso. Bueno, no sé qué voy a hacer. No sé quién poner, necesito alguien que se vea bien con Camila, que sea bueno, que dé el casting y que sea responsable. Por eso no vuelvo a trabajar con parejas. ¿Qué es? ¿Que acaso no se puede mirar a los ojos? Digo, deberían ser más profesionales. Pues Joel, que la terminó de la nada y... Y había un montón de escenas con ella y obviamente la madre no lo quiere volver a ver, entonces ahora tengo que ver de dónde me sacó madre. Digo, ¿cómo? ¿Que la diva no quiere qué? ¿Que no va a grabar? No, no. Es Joel que la terminó de la nada y de la nada rarísimo. ¿La terminó? Sí. Ay, no. ¡Pobrecita! O sea, es que ella te ha pasado guapa. Gabriel, ¿usted cuándo me iba a decir que Joel iba a grabar en el corto también? ¿Aló? ¿Sí? Ay, ya está. Ni se te ocurra pensar en ese idiota, amiga. Vea, con un ex... No. Mejor no volverse a ver. Entonces ustedes no ven de más allá de la historia y... Cuando se ven es que no pueden disembrar. Además, el hecho de que él vuelva a aparecer así soltero, tampoco es una señal del cielo porque tienen que volver. Milena, ya. Camila consiguió a alguien y se ven perfectos juntos. ¿Quién? El hermano terminó unos cursos y viene para acá, entonces sí, ¿todo bien? ¿Bien? ¡Felipe! Ya. Ya tiene con quién grabar. ¡Gracias. Floris necesita hablar con vos Yo sé que vos sos súper buena onda Y me caes súper bien Pero la verdad estoy un poco cansada de la situación Y mira, o sea, Roberto Es mi novio hace dos años Y creo que tenés que respetar eso Se lo digo solo una vez Dejen pasar el novio a su primo ¿Ok? No sé de qué me estás hablando Se los voy a advirtirme Hola, chicas, ¿cómo están? Hola Tenía que informarles sobre algo Roberto y yo estamos organizando una fiesta Para Martín de cumpleaños, sorpresa Entonces queremos que ustedes vengan Ya Martín le había organizado una a Roberto Entonces vamos como a pagarle el regalo Ok, buenísimo, vamos Vamos Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Pase adelante Gracias Traten de no suceder ¿Por qué es en los zapatos? Ay, no, no, no ¿Y sal? Ay, no Bueno, traten de sentarse Pero no pongan los pies en los asientos, ¿sí? Traten de no suceder Charola Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están en su casa? Qué rico Ernesto Bienvenidos Muchachos, les quería presentar Él es Isaac Él es un súper guía Me ha ayudado un montón Chicos Mucho gusto Nada más que sí quisiera que me dieran, me llamaran por otro nombre Ah, sí, su nombre Ah, sí, su nombre, su nombre Sí, es que tuve el honor de que un chamán del fuego que vino a visitarme, un gran maestro me pusiera un nombre en un ritual que hicimos Entonces, me llamo Mejo Quirufaque Horroqui Mucho gusto ¿Qué? Mejo Quirufaque Horroqui Mucho gusto Mucho gusto Un colegio solo de monjas Sí, Sarabón O sea No, querida ¿Sabes lo que vamos a hacer? Yo te voy a ayudar y vamos a sacar tu fiera interna Ten unos vestidos y te vamos a dejar esas marcas, esos vacíos sexuales que tenés ¿Sabes? ¡Sos hermosa! ¡Liberate, mujer! Está bien Y además, yo voy a sentir hermosa aquí En Costa Rica Con más razón Con más razón Vení ¡Sos hermosos! 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 Buena Vibra, es el madre de a Joel, el que está bien frente. Gracias. La necesitas. Yo le puedo mandar una tarjeta. Y además, ¿dónde está Martín? Hey, Martín. Martín. Lo estamos dando en una vuelta, pero todavía fue con un montón de radio. Pero ya está todo el mundo, ¿no? Es la agencia que es hoy. Buenísimo. Buen trabajo. Buen trabajo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Javi. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué pasa? Camila. ¿Quiere más guita? ¡Ay, sí! ¡Cami! ¿Pero la verdad? ¿Qué? No, no, gracias. No, yo me quedo acá. Muchas gracias. Es hermoso. Muchas gracias. Hola. 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 A necesitaba un buen consejo y... ...no hay que ser. A necesitaba ir. María, refresco. Ay por dios, ¿qué es tu madre? No hay nada. ¿Qué es tu clase? ¿Qué es tu clase? Chica. ¿Qué es tu clase? ¡Wow! ¡Por gusto! ¡Hola! ¡Sorpresa! 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 ¡Ay sorpresa! Roberto, ¿por qué no vino Karina? ¿No te vamos a visitar? ¿Quieres pedir un servicio? Sí, sí. Correctas. ¿Puedo hacer? ¡Madre! ¡Anda y preguntáles! ¿De verdad? ¿Ya? No ahorita. ¡Ven a bailar madre! ¡Uh! ¡Shh! 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 ¿Aló? ¡Papi! ¡Ay, papi! ¿Cómo está? ¿Pura vida? ¿Sí? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¡Ay, qué dicha! Me alegro. ¿Aquí? ¡Ah, no, no! ¡Aquí todo está en orden! ¡Sí, sí! ¡Perfecto todo! ¡Sí! Este... ¿Y mami? ¿Todo bien? Eh... ¡Ay, qué dicha! Este... Bueno, ahí me la saluda. ¿Llega el lunes? Ah, ok. Ok, está bien. Bueno, ¡chao! Ey, vos deberías de relajarte más. Tus papás no tienen el derecho para decirte nada. Tus papás no nacen. Mira, tranquila, relajarte. Déjate fluir por las cosas. ¿Qué le pasan a mi casa? ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¿Qué peroникán que no pudo aquel... ¡씨... ¡Vine a положиться a mi hermano! ¡Ah! ¡ah! ¡Uhhh! Ey, este, te felices un caño. Gracias. Felipe, ¿podemos hablar? Sí. Queridos compañeros de camino que nos encontramos hoy, hay una tradición muy hermosa de los indígenas chorotegas en las que el organizador de una fiesta da unas palabras para el festejado. Entonces, no quería saber si usted... Sí, sí, que abre, que abre. ¡Ey! ¡Ella va a cantar! ¿Pero qué hace? Vos no me entendés, no me expresas. No me expresas, no puedo saber cómo es que pensas. Date cuenta de una vez que me gustas, que me gustas, que me gustas. Pero no sé cómo hacer para impactar. Siempre es capaz de ganar un brisa. Necesito esto para dentro de menos de 15 días. ¿Acaso no puede verse a los ojos? Querían de ser más grande. ¡Fue! 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 ¡Buenco aquí en mi mundo y ahora es para mí! ¡Fue! ¡Fue! ¿Fue! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!